¿Has visto algo en el cine últimamente o no? Lo último que vi fueron las dos reinas. ¿Y? Me gustó muchísimo. ¿Sí? Me pareció muy impresionante cómo dividieron los personajes. O sea, hay una que tenía como muy clara como esta línea de poder, de control, donde ni siquiera está dispuesta a perder la virginidad, ¿no? Como si esa fuera una herramienta que te vulnera, te vuelve, sí, vulnerable o frágil frente a toda esta condición muy loca del poder y del, sobre todo de la capacidad de dominio, ¿no? Como de respeto. Era una situación terriblemente desangelada. Las mujeres en ese momento de la historia son... Es horrible. Terrible. Cada película, serie, cosa que yo veo de una época medieval, época así, es todo lo que sufro yo por las mujeres, porque es una pesadilla. No existen. No existen. Sí, y las que existían estaban total y absolutamente condicionadas a ciertos roles. En fin, a mí me gustó muchísimo y me pareció una estrategia importantísima. La que es vulnerable es la que tiene otra manera de plantearse la vida, ¿no? Mucho más generosa, quizás en esa época, mucho más moderna, no entendida para nada. Y pues decapitada, ¿no? Mira. Así que... O sea, ¿de quién va la historia? Ana Bolena es la decapitada. Ya. Y la otra que es la... No estoy segura si de ella era esta reina española famosísima, Isabel la Católica. Ajá. Que no tuvo hijos, no... Pero no es cierto, Isabel la Católica sí tuvo una hija que fue Juana la Luca. Entonces, en fin, pero esta viene, me parece que desalinea, no estoy tan segura respecto a la historia. Pero me gustó muchísimo. Recomendable. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tienes película favorita? Mi pel... Mi película favorita en la infancia era Operación Cupido. Ah, ok. Esa era fantástica. Fue la primera vez que dividieron a una actriz haciendo a las gemelas la de Hailey Mills. Esa era... Me fascinaba. Después, me encantó La vida es bella. Y yo creo que mi película favorita es El Postino. El Postino. Sí. Esa yo creo que es mi película favorita. Hay otras que me gustan mucho, como las de Fellini en la época de Amarcord y todas esas. Pero yo creo que esa. El Postino, creo, si no me falla la memoria, estoy casi seguro que es la primera película con la que lloré. Es muy posible. Es... Me acuerdo. Es muy posible porque te gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, sí. Sí, la compré en VHS on DVD, no me acuerdo qué fue, pero ahí la tenía. No sé si la volví a ver alguna vez, pero ahí la tenía. Pero sí, sí me acuerdo que estaba en el cine como, espérate, ¿cómo que voy a llorar con una película? Como que para mí no existía llorar con una película. Sí. Y viendo esa sí fue como... Y otra película que me marcó se llama Sacco y Banzetti. Es la historia de dos... Sacco y Banzetti, no sé, fíjate, no sé si es... No sé si es... Diría Costa Gabras, pero no estoy segura. Ok. Fue una... Ellos eran dos personajes, entre comillas, revolucionarios. Pero eran pescaderos. O sea, tenían una pescadería. Y la historia es tremenda porque es de una injusticia brutal. O sea, los juzgan y los condenan a muerte en una forma total y absolutamente arbitraria, autoritaria, injusta. O sea, no tenían ninguna razón para qué condenarlos. Entonces, es una película devastadora por eso. Es terrible, terrible. Pero me marcó muchísimo. Me parece una película espléndida, vieja, vieja. Yo creo que te estoy hablando de los setentas, me parece. Así que buenísima, buenísima, buenísima. ¿Y basada en hechos reales o no? Sí, claro. Es una historia real, por supuesto. Qué duro. Sí. Pero buenísima película. Y ahora yo pasé de llorar con el postino a llorar con superhéroes. Ah, claro. Porque en esta saga, que es además la saga más grande que se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí me han spoileado un montón de cosas en el consultorio. Mira, eso es un gran tema. ¿Qué tanto te spoilean tus pacientes? ¿Lo que tú planeas ver o no? Mira, por ejemplo, Harry Potter fue un ejemplo perfecto, al cual estaba yo aterrada que me hicieran eso. Entonces, fue una locura, pero tenía yo tres libros al mismo tiempo en tres lugares diferentes. Ajá. Uno en el coche, otro en la casa y otro en el consultorio. Entonces, me lo devoré, me lo aspiré a la velocidad, el sonido, para no darle chance a nadie que me arruinara el asunto. Pero, a veces no puedes. Por ejemplo, en el cine, hay cosas que no me importan tanto que voy a ir a ver la película, de todas maneras. Pero, o necesito verla después de que alguien habló de la película para saber qué le pasó. Ok. Pero, sí, llego con mucha más información, a veces, de la que quisiera. ¿No? En esta serie, ¿ya la viste? ¿Cuál? ¿La película, la última? Sí. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno, porque sí, ¿no? Este, bueno, no sé quién es el personaje que se muere delante de su esposa, pero ya sé que, por supuesto, hay uno menos, ¿no? O más, no sé. Sí. Pero han hablado de esa escena mucho. Mucho. Por ejemplo, de la de Game of Thrones, de la nueva serie, o sea, esta última temporada. Ahí necesitamos, no sé, ¿qué te dijeron? Porque no vas a spoilear algo. El primer capítulo. Ah, listo, listo. Es el único. Todo bien, puedes hablar tranquilo de ella. Perfecto. Que, de la escena del niño, de este, bueno, varios hablaron sobre eso. No he conseguido verla, pero nada más el puro relato me parecía así de, ok. ¿Y viste algo de esa serie o no has visto nada? Muy salpicada. O sea, vi varias cosas de esta reina, que es la del pelo blanco, de ella. Me tocaron varios capítulos. Pero además, ¿cómo no? No, no tengo HBO. Ok. Entonces, los he visto de veras así, salpicados. Entonces, tendría que ponerme a entender realmente de qué se trata la serie, porque... Sí, si no tienes que... Resulta... No es fácil agarrarla a la mitad y decir, ah, ya, 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 ni más o menos por dónde va, ¿no? No, no. Un desastre. Y eso es... Pero, volviendo a lo anterior, por, no sé, por ética, por profesionalismo, lo que pueda, lo que sea, tú no puedes, o sea, si entra una paciente que sabes perfectamente que es alguien que ve muchas películas, que lee libros, lo que sea, que ya sabes que vio o leyó lo que tú quieres ver, no puedes decirle como, eh, ¿puedes no hablar de eso en esta sesión? No. No. ¿Sabes por qué? Sí, absolutamente. Porque llegan y normalmente el material que sale hilvanado en relación a la película o a la obra de teatro o, en fin, a la serie, tiene que ver con algo que les pasó en ese momento, o sea, en esa semana, por ejemplo. Y si yo sugeriría o pediría que... Entonces, pierdo ese momento importante como para ver en el entorno, con la conexión emocional, entonces, no se puede. ¡Wow! No se puede. ¡Qué duro! Es que nunca había pensado eso hasta ahorita. Bueno. Eso a mí me hubiera costado muchísimo trabajo, porque me pone... A mí, me hicieron, me cuidé de todos los spoilers posibles, bloqueé palabras, no entra a redes sociales, y ¿sabes quién me la cagó? Mi peluquero. No es cierto. Pero, aparte de una manera tan tonta, porque le dije, era el día antes de verla. Me fui a cortar el pelo, jueves le iba a ver el viernes, estaba con el pelo y siempre platicamos de películas y de este tipo de cosas, y fue, ya tienes los boletos, ya, ¿tú cuándo la ves? Yo mañana, tú el domingo. Y le dije, uy, nada más hay que cuidarnos de los spoilers de aquel domingo. Y me dice, uy, yo ya vi uno. Y le dije, no me digas. No, no te voy a decir. Y yo, no me digas, porque mi mente funciona de tal forma que si tú me dices, no sé, el único spoiler que vi fue una persona acercándosele a una araña, yo toda la película voy a estar haciendo conjeturas para ver qué va a pasar con esa araña, cómo va a llegar a la araña, por qué viste una araña, y valí madres. Entonces me dijo, no, no, lo que pasó es que vi, y yo, no me digas, por favor, no, mira, vi una imagen, no, vi una imagen que, plah, y yo así. No te puedo creer. Le dije, me acabas de spoilear todo, claro que no, nada más te dije el nombre de un personaje. Y yo sí, en un contexto que ya me spoileé, ya, ya, me arruinaste todo, gracias. Y ya, entonces sí, me acabo de cortar el pelo y ya me fui. O sea, las tijeras, así. Sí. No, bueno. Terrible. Pero afortunadamente era un spoiler que, de cierta manera, ya veías venir, como que era factible, y como ocurre, es como, sepas o no, te rompe el corazón. Ok. Porque es muy, muy heroico, muy bonito y muy triste. Como era de esas cosas que tenían que pasar, pero, ah, por qué pasaron, ¿no? Pero, pero bien. Pero nunca había pensado eso de, de estar dando terapia y, y lo otro que dices, ¿no? De, de no solo que te digan el spoiler, pues, sino de que si te están hablando de algo que tú no conoces, tienes que ir a hacer tu tarea para entender de qué te están hablando. Sí, 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 sí. Me tengo que poner a leer, me tengo que poner a ver, me tengo que poner a escuchar a veces, ¿no? Hay músicos, por ejemplo, que aparecen en un sueño y de repente, el, no sé, el muerto de Tijuana o el, no sé, ese me acuerdo por ahí vagamente. Y yo digo, my goodness gracious, pues, órale, ¿no? Y entonces, claro, es muy importante porque de repente la letra es lo que te dice qué está pasando con la persona, ¿no? Alguien estaba en uno de los sueños, por ejemplo, en una supervisión. Aparece la letra de, decía, ¿no? De Bohemia Rhapsody, ¿no? Y entonces estábamos viendo qué le pasaba a esa persona y de repente él brinca la letra de mamá mía, let me go, ¿no? Ay, güey. Y dices, ok, ok. Y eso entra en un contexto absolutamente perfecto, en buena. Entonces, sí, sí tienes. Y cuando son más jóvenes, más complicado porque entonces hay que ir a buscar lugares en los que... No tienes idea de lo que está pasando. Nada, exactamente. Sí, Queen ya al mínimo sabes, como, eh, Queen, un rap se busca, pero si te salen con cualquier cosa actual, está subida. Sí, claro, y bueno, además hay sectores, por ejemplo, puedo estar familiarizada con la música inglesa, ¿no? Vampire Weekend, o Green Day, o varias. ¿Cómo se llama esta italia? Lupa, Lupa, Lupa. Dual Lupa. Esa, que me gusta muchísimo. Pero de repente hay por ahí otros que son otro género de música, sí, me cuesta mucho trabajo y hay que irse a documentar. Y lo agradeces, además. A lo que te voy a preguntar, ¿tienes alguna, como, algún descubrimiento musical, literario, algo que te haya gustado a partir de, o sea, no sé que te digan, o sea, no sé, soñé con una canción de Dua Lipa, tú fuiste, buscaste a Dua Lipa, entonces ya te gustó Dua Lipa a partir de ahí, ¿te acuerdas de algo que haya sido así o no? Mira, por ejemplo, el del Tijuana, el del Muerto de Tijuana. ¿Qué es el Muerto de Tijuana? Pues es que es un músico, es un músico y tiene unas letras tremendas. ¿Pero se llama el Muerto de Tijuana o estamos hablando de que se murió en Tijuana? No, se llama así, se llama el Muerto de Tijuana. Tiene unas letras tremendas. Otros muy divertidos que se llaman, híjole, la memoria es una cosa, en verdad, espeluznante, pero se llaman los, no sé qué de Massachusetts, los que son mexicanos, los... No tengo ni idea. Espérame, los... Bueno, en fin, es un grupo mexicano. Ok. Que tienen las letras muy divertidas y tienen un ritmo súper pegajoso, ¿no? O sea, como... Entonces, hay otro que no me voy a acordar, pero es como rock pesado con unas letras... Todos estos, de repente, tienen un tono muy depresivo. Las letras son muy lúgubres, muy... En ese tono, ¿no? Ah, y tengo un paciente divino, que su cantante, y también, este es un personaje... Esta sí es muy joven, tiene 16 años. Y su súper... Se parecen muchísimo al cantante. Este es un cantante jovencito, de pelos largos, así. Súper moderno, pero no... Creo que el nombre no va a haber manera. Te lo puedo... Después lo podemos googlear. Algo así. Pero, por ejemplo, ese personaje... Sí, las canciones son... Este chico es trans, ¿no? Lo cual es valientísimo, ¿no? Cómo ha salido, cómo se ha movido, cómo... Y todas las canciones de este cantante... Que no estoy segura si se llama Jack. No estoy segura. Pero... Apoyan. O sea, está como entendido el mensaje, ¿no? De esta transición complicadísima de aceptar que eres un chico trans o una chica trans, LGBT, este apoyo que es súper importante, ¿no? Y esta identificación a los 16, que es un horror la sociedad, tus compinches contemporáneos que son una cosa espantosa. Es como estar en pleno en la jungla, ¿no? La secundaria es algo espantoso. Horroroso, sí, de por sí ser normal en esa época... Bueno, normal me refiero... Exacto, sí, 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 no tener crisis de identidad sexual. Ser nada más una... es terrorífico. O sea, digo, no importa lo bien que la lleve, siempre hay momentos espeluznantes. Tener ese hándicap de, aparte, traigo todo este bagaje emocional que se está convirtiendo en mi realidad, debe ser una cosa durísima. Bueno, sí, bueno, pues este cantante tiene unas letras fantásticas, fantásticas. Y, bueno, pues esa parte es súper importante, cómo las familias tienen que ver en eso, o sea, cómo apoyan o arruinan, cómo los papás, de veras, sí, son determinantes para cierto tipo de cosas en la vida, de alguien que le pueden resolver la vida y allanar un poco el camino y otros que te lo enredan complicado. ¿Es turísima? Sí, turísima. ¿Cómo? ¿Algún ejemplo? Bueno, en ese asunto específico es como, primero, cómo reconocen que son estos niños atrapados en el cuerpo de una niña, ¿no? O viceversa, niñas atrapadas en el cuerpo de un niño. Yo me acuerdo muchísimo de ti, en un programa... Yo era niña, si alguien está escuchando, yo solía ser niña, y entonces eso es lo que se acuerda de mi mamá de mí en este momento. ¡Claro que no! Estábamos viendo los años felices. No, estábamos viendo Melrose Place. ¿Melrose Place? Creo que sí. Ay, bueno, ok. Creo que sí. Y entonces, ¿te acuerdas lo que dijiste? Sí, sí, era un gay. Ya entendí, dijiste. Es una niña atrapada en un cuerpo de un niño, de un hombre. Sí. Era una interpretación perfecta, ¿no? Bueno, entonces, algo que para ti fue así, intuitivo, espontáneo para detectarlo, los padres lo sienten, lo ven, lo saben y lo lapidan para no, para que no ocurra, como si fuera algo que se puede evitar, ¿no? Entonces, frente a eso, la lucha es horrible, porque lo primero que pasa es que dudan de su salud mental. Todo lo que van haciendo está orientado a algo que resulta muy extraño. O sea, me choca mi cuerpo, me chocan los senos, me choca las curvas, me choca que me digan princesa, me choca... Es un desastre. Y del otro lado es, pues me choca que me quieran poner a jugar con carritos cuando yo quiero ser bailarina, ¿no? Hay una película buenísima que se llama Girl en Netflix, buenísima. Y hay otra también de un chico trans que también es bastante buena, bueno, y la chica danesa que es espléndida. Ah, sí. Pero el contexto familiar es cuando tú te pones en un lugar rígido, convencional, y sobre todo eres tú el que está en entredicho, como si de veras tuvieras alguna influencia sobre eso, o lo hubieras hecho mal, o te va a avergonzar tener un hijo con una orientación sexual distinta. Esa es la gran equivocación en la vida. O sea, tú tienes un hijo y lo sueltas, que florezca, que escoja qué quiere comer, qué quiere hacer, cómo quiere vivir, qué le divierte, qué le entusiasma. ¿Por qué lo vas a hacer a tu necesidad, no? Con tus expectativas. Entonces, en fin, es un área muy complicada todavía, muy vulnerable, muy, bueno, injusta. Porque los pobres, de veras, nanos, sufren muchísimo. Sí, no tienen la cruz de nada. Nanos sufren muchísimo. Nada, nada, nada. Ni es una enfermedad, ni tiene que ver con la locura, ni nada que se le parezca. Claro. Qué duro. Sí, pero bueno, pues hay que hacer presencia y hacer ruido para que se abran y acepten, porque además son, en mi experiencia, son chicos de una valentía y de una vitalidad, bueno, admirables, de veras. Así que, es muy amable. Mira, bueno, hablando ahorita de, justo de, de ser mamá, de ser papá, de tener este tipo, ¿cómo, cómo fue para ti convertirte en mamá? O sea, no, no el proceso con mi papá, no me importa tanto eso. O sea, el orgasmo no está incluido. No, espero que haya estado incluido, espero, ¿no? Ok, ok. Pero, no es algo, o sea, más que nada, ¿cómo fue ese cambio en tu vida? ¿Cómo fue enterarte? ¿Cómo fue? Ah, bueno, bueno. ¿Preparte a lo que iba a pasar? No sé. Ok, primero, yo sabía perfecto el día que me embaracé, eso fue absolutamente perfecto, porque yo estaba en un coloquio de teatro, tu padre fue por mí, de ahí nos fuimos a una boda, a Mosquizudad, al norte, llegamos muertos, nos echamos un brinco muy amable, y eso fue todo lo que pasó, después regresamos a México, tu padre se fue tres meses a la gira, que tenía deportes, y yo empecé a estar muy chistosa. Primero me dormía en todos lados, ¿no? Entonces, él me dijo, fue muy chistoso porque tu papá me dijo, estás cambiadísima, ¿no? O sea, algo pasa. Entonces dije, me voy a hacer el análisis. Me fui a hacer el análisis, estaba yo por el mes, más o menos, y entonces, no, yo creo que un poco más, un mes y quince días por ahí. Entonces, me voy a hacer el análisis. O sea, fuiste con un, no había, ya había pruebas, ya había, ¿fuiste por eso o no? No, yo fui a hacérmelo en sangre, primero. No, en orina, en una prueba de orina. Y entonces, algo pasa con el laboratorio, que no, bueno, pues mire, pasaron tres días y el resultado no estaba, dije, no, bueno, o sea, es una barbaridad. En ese momento se mete una cinta, sale roja, morada o verde, y listo, ¿no? Entonces, me hice un predictor, un positivísimo predictor. Le dije, listo, estoy embarazada. Y el ginecólogo que estaba furioso, me dijo, no, estos idiotas del laboratorio, no puede ser, que vayan, te lo hagan gratis en sangre, ¿no? Con adotropinas coriónicas cuantitativas, no se me olvida. Ok. Y entonces, bueno, aparece un personaje que era muy divertido, verlo, porque parecía de estas películas de terror, como de los Locos Adams, cuando sale largo, todo serio, así, como si te fuera a dar una pésima noticia, me toma de la mano y me dice, señora, está usted embarazada. Y se me queda viendo como si se va a morir, es buena noticia, ¿no? Le dije, perfecto, gracias. Ya lo sabía, estaba absolutamente seguro. Entonces, fui a dar la noticia a tu papá que estaba en un asado con los remeros. Y entonces, lo llamé y le dije, está absolutamente confirmado el embarazo. Entonces, como toda madre supersticiosa, los primeros tres meses que uno siempre se muere del susto, de si va a estar, se va a fijar, se va a quedar, ¿no? No dijimos mucho. Pero como tú nunca fuiste micro en ningún sentido, a los cuatro meses de embarazo, yo ya no me veía los pies. O sea, la panza fue así de, pero adelante. Entonces, bueno, claro que me replanteé todo en ese momento, porque me habían dado una beca para irme a Italia a un grupo de teatro, bueno, un grupo de teatro, eran estos donde estaba Eugenio Barba, donde estaban un montón de personajes en esa época como de la vanguardia, el teatro, el Royer Teatro, en fin. Y entonces tenía yo una beca que me habían dado. Entonces, pues la beca, no. O sea, imposible. Entonces tu padre, que estaba muy celoso del teatro, me dijo, ahora sí, chupi, ya te puedes ir. Y dije, qué poca madre, verdaderamente. Claro que no me voy a ningún lado. Entonces, bueno, estaba yo rayada con el embarazo. Tu abuela, que antes de darnos el desayuno, decía, aunque no se casen, tengan un hijo, por favor. Entonces, bueno, yo, check, ¿no? Todo fue perfecto. Y era muy extraño sentirte embarazada sin sentir nada, ¿no? Y de repente empezar al puño. O sea, ya los movimientos del cuarto mes, era un gozo fantástico. Entonces yo estaba absolutamente conectada con el embarazo. No me costó trabajo dejar lo que tenía que dejar y posponerlo. Hice prácticamente mi vida igual, con excepción de los entrenamientos y el remo y todo este deporte extremo que estaba haciendo en esa época. Pero hasta los pequeños papeles, por ejemplo, que me dieron. Ah, Televisa también. Estaba yo en el grupo de frustración de actores, en el grupo piloto este de los cachunes y todo ese asunto. Y tampoco embarazada, ya no podía salir de aborrecente escolapia, ¿no? Claro. Pero hice otros programas, uno con Chespirito y otro, no me acuerdo si con Kiko también, embarazada, de una vecina bastante imprudente, pero podía trabajar, ¿no? Y bueno, y después, con la fecha a la que tenías que nacer, pues nada, atrasado y atrasado y atrasado. Ah, me pasé. Entonces, sí, claro que te pasé. Y me fueron a hacer, me hice una radiografía y demás, y entonces se vio que venías deflexionado, que presentabas la cara y que era una cesárea. Rápido. No había mucho... ¿Deflexionado? O sea, que iba de cara. Salía la cara, sí. Ok. Sí, sí. A la hora de estar había... Ok. Se había inclinado, ¿no? Entonces, bueno, pues, Gabriela me utilizó para llevarme a su examen profesional y decir, si empieza a pasar algo, tú te empiezas con contracciones y salimos corriendo de aquí y no me la puedes reprobar por eso. En fin. Entonces, listo. Llegó el momento en el que se instaló el parto. Yo llegué al hospital. Yo sabía que era una cesárea. Todo tipo de complicaciones hubieron. El primer... Eran tres ginecólogos. El primero, infartado. El segundo estaba... Venía de Cuernavac y se le puso una llanta. No. Entonces, hubo que llamar al tercero. Estaba... Todos fueron así como... Sí. Por eliminación. Por fin llegó. Y primero me puso oxitocina y dijo, a ver, sí. Después le dije, pero si está la radiografía, compadre. Tu abuelo había hecho un escándalo en el hospital. Yo oía los gritos y decía, ¿quién se está peleando? Pero supe que era él, ¿no? Estaba desesperado. Bueno, y entonces, antes de que nacieras, me dice, ¿siete a uno a qué es niña? ¿El doctor? Sí. Y le dije, es niño. En esa época no había ultrasonidos ni sofisticaciones para saber. Dije, es niño. Dije, te ha puesto la cesárea a que es niño. Y el pez cirujano, ¿cómo va a decir? Está tan segura la señora. Y por supuesto que fue un niño. Entonces, en cuanto te sacaron y te pusieron aquí, yo decía, primero el olor. El olor era una cosa espectacular, un olor dulce, único, absolutamente. No, hiciste más que tres gorgoritos, pero nunca lloraste. Perfecto. Y con la mirada así, atenta, fija, fija, como diciendo, oye, esto, ¿qué es, quién es? Pero pues mucho gusto, mucho gusto, Diego. Y después ya te llevaron, te calificaron, te pesaron, etc. Pero es una experiencia única. ¿Me calificaron? Hay una calificación que se llama APGAR. Ok. Y el APGAR tiene que ver con como oxigenas, el tono muscular. Entonces sacaste nueve y cacho. O sea que... Buen APGAR. Sí. Respiraste perfecto. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, lo único que tenías era aquí, tenías una especie de... Sí, corte. Sí, como si fuera un hematoma. Pero era total y absolutamente epidérmico, ¿no? Por lo que habías, por la estupidez de la oxitocina. Ya. Y ya, pero tu abuela dijo que era el bebé más hermoso del conero, así que... Listo. Todos estamos de acuerdo. Y de ahí para adelante, o sea, ¿y cómo cambió tu vida después? Porque pues eso ya fue ahí... Fue ya, o sea, digamos, dejaste las becas, dejaste Televisa. ¿Y cuándo dejaste a full la actuación? O sea, fue... Bueno, es que no la dejé. O sea, realmente... Ah, pues sí, yo todavía fui a obra. No la dejé. En esa... No la dejé. O sea, después de que naciste, yo me quedé en la casa de tus abuelos un rato porque estaban remodelando el departamento. Tu padre se fue de gira. Y, bueno, yo me di como la cuarentena y toda esta historia para estar ahí. Pero además era muy divertido porque yo te tenía y yo no te hablaba. Yo lo único que hacía era estar en contacto, besuquearte y de repente entra un día tu abuela y dice, ¿pero por qué no le hablas? ¿Y qué le voy a decir? ¿De qué vamos a platicar? Entonces era genial porque ella empezó chiquito, adorado, gordo, precioso. Y yo dije, claro. Ok. Entonces, bueno. Como a los seis meses me dieron un papel en chispita, me parece que era una española, una enfermera española. Entonces, como la casa estaba muy cerca de Televisa, yo te amamantaba. Te cuidaba la abuela. Salía corriendo, grababa y luego tenía que regresar corriendo porque realmente era una vaca suiza para amamantarte, era absolutamente sin problemas, incluso te ahogabas de repente con una cantidad de leche. Entonces, y tú crecías y crecías sin nada más que leche. Entonces, sí, realmente yo nunca sentí que la maternidad como tal me frenó en nada, en ese sentido. Ok. O sea, estaba perfectamente incorporada, yo te podía llevar prácticamente a todos lados, además fuiste un niño súper, al mes dormía seis horas, lo cual era un privilegio absoluto porque te dormías de las doce más o menos hasta las seis, seis y cacho, donde si yo te tenía que alimentar, te podías volver a dormir, eras bastante, no, no, era una maravilla. Ok. Entonces, ni estaba yo arruinada porque no dormía, ni tenías cólicos mortales, bastante decente todo, ¿no? Y después fuiste un niño muy sano también. Entonces, no, a mí no me costó. Yo fui acomodando ciertas cosas y ya cuando estabas más grande, que era mucho más complicado, yo no, yo decidí no tener un hijo de foro, ¿no? O sea, de los niños que se la pasan fatal. Entonces, ahí fue la renuncia a todo lo que era teatro, ya estaba yo haciendo psicología, ¿no? Y entonces fue ahí como me oriento ya a la parte de psicología y psicoanálisis, que al final era lo que yo había querido hacer de inicio, ¿no? Nada más que la vida fue así un poco, bueno, como azarosa en ciertas decisiones, en ciertas cosas. Te pedían medicina para hacer psicoanálisis, yo estuve en medicina y salí corriendo en medicina porque no se me daba. En fin, pero fue, era gozosísimo porque además yo podía hacer teatro contigo, yo podía jugar contigo, eras tan simpático y tan noble, o sea, tan tolerante. Yo te disfrazaba cada vez que se me pegaba en la cara, te ponía una peluca, te ponía una nariz, te colgaba cosas, te ponía tu bata y como hablabas muy mal, pues empezaste a hablar realmente a los dos años cuando entraste al Montsor y que hilvanaste, ¿te no novia? ¿No? Y dije, hombre, gracias. En cinco horas se ligó a alguien y era muy gracioso, eras muy gracioso, o sea, muy suave, muy lindo carácter, muy simpático, solo cuando estás enfermo y ya eras, por favor, dame chance y quítame toda esta madre que tengo puesta encima. Entonces, yo te disfruté muchísimo. Así que. Y conforme fui creciendo, que ya no era tan amigable, ya la adolescencia, ya el alcohol, las salidas, el básquet, la inseguridad, todo eso, ¿qué tal esa parte? Así que. Pues mira, tu primera tarde, digamos, de copas, o sea, fue muy temprana, entonces. Tenía 12 años. Sí, 12 años. 12, sí. Entonces, bueno, fue muy divertida porque, claro, yo llego y te encuentro en condiciones absolutamente de carcajada, ¿no? Una playera ombliguera que te habían prestado, te habías echado medio frasco, medio tubo de pasta de dientes para que no olieras. Claro, porque eso iba a funcionar. Y yo como soy un sabueso para tu pesar, entonces, bueno, era como, ok, los zapatos y la ropa en la mano, descalzo, shorts y ombliguera. Listo, quién sabe qué más pasó, pero vamos a averiguarlo después, ¿no? Entonces, fue un cohete llorón. Llorabas y pedías perdón por existir. No lo vuelvo a hacer. ¿Qué bebiste? ¿Cuánto bebiste? No sé. ¿Cómo te diste cuenta? Pues me dijiste, de repente empecé a ver todo en un solo plano. O sea, no había tercero. Sí, no había profundidad. Exacto. Bueno, pues le hablé a uno de mis amigos, porque yo soy una indocumentada total para saber lo que pasa con la cruda. Entonces, uno que era experto, ¿qué hago? Me dijo, dale un café con mucha azúcar, que me mandaste a volar, no quisiste saber nada. Un té, entonces lo disfracé, tápalo y que repose, lo hidratas y que, dije, que repose si mañana hay partido de básquet. Entonces, dormiste. Estuve cuidando que no te broncoaspiraras, por supuesto. Ajá. Y al día siguiente de lente oscuro y entonces la broma entre tu amigo y tú era de, estamos pensando en dejarlo, porque era una cosa espantosa. Entonces, mi miedo era, sí, el alcohol, las drogas y entonces por eso invertí en algo que no se me hubiera ocurrido jamás que era tener un chofer para que la mitad de mi sueldo se me fuera en eso. Pero mi tranquilidad era absoluta, de lo recoge y lo trae, vivo, ¿no? En las condiciones en las que esté, pero vivo. Entonces, yo realmente no sufrí mucho porque me parecía que eras bastante honrado y honesto para decir las cosas. Tampoco había. Sí, dentro de todo mi desastre era, había un poco de sentido común. Exacto. Limitaciones como no había muchas. Me preocupaban más tu banda de cuates que era bastante más, eh, bueno. De alto riesgo. Sí, eran deportes extremos y sobre todo manejaba. Entonces, ese era el mayor susto. Yo no quería que hubiera ningún tipo de riesgo en el que tú pudieras lastimar a alguien o te pudieras matar, ¿no? A los quince años me parece que es algo intolerable, ¿no? Entonces, bueno, yo no, de veras no tenía, mi complicación sí era como, bueno, ¿a dónde? O sea, ¿cómo lo limito de manera que yo me sienta segura y él no deje de hacer cosas? Entonces, prácticamente era como estar ahí, cuidando, yo te recojo o va el chofer o, en fin, si yo estaba trabajando porque ya había que trabajar seriamente, pues bueno, había que resolverlo de la manera más pragmática. No sé a ti qué te pasó con eso, pero a mí me parece que tu vida fue en ese sentido como bastante permisiva y tú eras confiable. Sí, es que creo que, o sea, lo que hiciste bien fue el darme este, esta libertad que era una libertad no inconsciente, no una libertad de mi mamá me deja hacer lo que yo quiera, entonces voy a hacer lo que yo quiera, sino era como un, me está dando permiso de hacer esto siempre y cuando hago algunas cositas, entonces si quiero mantener eso, tengo que seguir haciendo estas cosas y tengo que no hacer otro tipo de estupideces y entonces creo que ahí se logró bien que yo creara, pues, dentro de toda esta inconsciencia, un poco de conciencia de, a ver, si voy a hacer todo esto, también tengo que hacer esto, tengo que avisarle dónde estoy, tengo que decirle con quién voy a ir, tengo que, a ver, pues, si va a manejar este tipo de abogado, pues, tengo que pedir un taxi o avisarle a ella que venga por mí. Entonces, creo que, o sea, salió medianamente bien, tuvimos nuestros tropezones, obviamente, como todos, pero, o sea, salió, o sea, aquí andamos. No, no, eso fue maravilloso, ¿te acuerdas? El día que se te rompió el celular, que el último mensaje fue, y tú me llamaste desesperado al día, y decís, perdóname, perdóname, por favor, porque, dije, pero si me dejaste el recado. Sí. Abogado. Pero me avisaste, lo cual fue buenísimo. Hubo otro también que me acuerdo que te avisó la mamá de Khalil. Sí, aquí está tu hijo. Y yo me desperté el siguiente con, tranquilo, ya le avisamos, le avisamos que estabas aquí, que estabas muerto. Sí, aquí está, y bueno, qué pena, igual cuando me dejaste encerrado al otro. Sí, también. Pero bueno, en fin. Y luego, como, o sea, el, tú decías, ¿no? Como el, que lo importante es dejar a tu hijo florecer y que él haga lo que él quiere y que vaya haciendo, y creo que tú fuiste un claro ejemplo de una mamá que hace eso, ¿no? De decirme, a ver, este, ¿te gusta esta escuela? Sí, porque los colombios son así, te inscribo a esa escuela. ¿Qué quieres hacer? Ah, quiero jugar básquet, ok, vamos a esta escuela que tiene buen equipo de básquet. Siempre fue como, nunca tú te metiste, creo que la única traba, que ni siquiera fue una traba, cuando yo alguna vez te dije, después de que hice la obra de teatro en quinto de prepa, te dije, quiero ser actor, me interesa, ya vi como que está muy chido, esto está en un escenario, todo esto está muy padre, y tú me dijiste, ¿está bien? Nada más ten en cuenta que es horrorosa la vida de un actor al principio, que no vas a ganar nada de dinero, que la vas a pasar muy mal, que es un ambiente de nuevo no tan chido, entonces, no fue un no lo hagas, sino fue un hazlo, pero ojo con esto, ¿no? Tú ya te has pasado por todo eso, entonces damos ojo con eso. Y me acuerdo que eso fue como, ah, no es tan chido, entonces, ¿no? En ese momento seguramente mi idea era como, voy a ser un hombre de teatro y luego voy a estar en Hollywood, ¡uh! Y luego ya opté por estudiar psicología, luego opté por abandonar psicología, irme a publicidad, y luego de publicidad acabé siendo comediante. Y todo eso, en ningún momento hubo un pero de tu parte. Siempre era como, a ver, que él explore, que él entienda que le está funcionando, que no le está funcionando. Para ti, ¿cómo fue el, bueno, de entrada, el que yo estudiara psicología y que luego abandonara psicología, que fuera a hacer anuncios y que luego al final te dijera como, hey, ya lo que va a hacer va a ser la comedia, que de cierta forma fue regresar al principio, porque era volver a estar en un escenario, ¿no? Es como, pues, de alguna forma se cumplió lo de estar en un escenario. Entonces, ¿cómo fue para ti el tener un hijo que estaba cambiando tanto y tan constantemente como de profesión, de camino, hasta que finalmente encontró lo que era? Mira, tú tenías muchas cualidades desde siempre para ser actor, para estar parado en el escenario, eras muy seguro, hablabas muy bien. Y además eras muy simpático. O sea, tenías muy buena memoria, que era otra cosa, bueno, que es muy útil para eso. Mi único pero era que la psicología perdió un excelente terapeuta para niños. Ese fue el único pero, porque tenías una pasta para eso. Espectacular. Todo lo demás, cuando me hablaste, para decir, voy a concursar. Bueno, entre paciente y paciente, dije, bueno, me parece fantástico. Voy a concursar en el stand-up, en el primer concurso stand-up. Sí, voy a concursar, qué hago, y bueno, lo que yo te conté, ¿no? Ah, sí, sí, también te dije. Por favor, este, nada más ten pausa, ¿no? Después de un chiste, deja que caiga, respeta las risas, y si no se ríe nadie, siéntate en el escenario y ponte a llorar. O sea, concursar y ponte a llorar. Entonces, me pareció divertidísimo, me pareció valiente, me pareció muy estimulante. En fin, yo no tuve nunca ningún problema con eso, siempre y cuando te viera en este proceso de realizarte y de cumplir con los sueños que tenías y lo que querías explorar. Fuiste tan claro cuando yo quería que jugaras fútbol, porque estaba padre, el club y no sé qué, que llegaste con la pelota y todo el equipo atrás, para decirme seriamente a los cinco años y medio o seis, no me gusta el fútbol. El entrenador y todo el equipo agradeció que yo entendiera, le regresamos la pelota y no volviste a jugar fútbol. Nunca entendí. Entonces, era muy claro. Ningún problema. O sea, lo que tú decidieras que te hiciera feliz, con eso bastaba. Si podías vivir de eso, qué maravilla. Si no, bueno, pues yo te echaría la mano hasta que me diera ni el cuero, ¿no? Pero ningún problema. Y luego verte en el escenario, bueno, te gocé absolutamente muchísimo. Rápido, inteligente, los chistes al principio me parecían tan cultos. Y dije, bueno, verdaderamente ha servido esta educación y los viajes ilustraron un poco. Entonces, y tienes un humor muy particular que tiene la familia, ¿no? Que lo has perfeccionado y lo has depurado muchísimo, pero es muy cercano, ¿no? Y digamos todo esto, porque a mí siempre, siempre era como, sobre todo al principio, porque al principio yo hablaba mucho de cosas sexuales, de masturbación, de que tú me cacharas o no masturbándome, cosas así. Y siempre era como, ¿cómo te atreves a decir esas cosas con tu mamá en el público? Y para mí era como, conozco a mi mamá, sé que hay un nivel de confianza importante que no, que ya sabes que no pasa nada, pero nunca has sabido tu parte de esto. O sea, ¿tú cómo te sentiste al verme hablando de esos temas tan descabellados o hacer chistes de repente súper incorrectos de Ana Frank, de medio racistas de repente? ¿Cómo tú lo tomas viéndolo desde un punto de vista de mamá? Lo primero que dije fue, yo no fui esa mamá que lo cachaba, yo le hice esas cosas horribles, eso fue lo primero que dije. Después era como muy claro que yo soy una gente como muy poco convencional en eso, entonces no tengo ningún problema con que se hable de lo que sea, siempre, ¿no? Después, claro, había chistes que yo pensaba que tenías que afinar un poco porque, bueno, estabas empezando y entonces eran muy graciosos algunos, pero otros sabía que corregirlos, colocarlos, ¿no? En otro lugar en el que no fueran ofensivos para nadie, pues. Sí. Pero a mí no me molestó para nada eso, o sea, me gustaba incluso esta comunicación, esta libertad que hemos tenido el uno con el otro como para, me puedes decir lo que se te ocurra, ¿no? No hay una censura y quizás ahí tendrías tú que decir, pero mi tarea ha sido funcionar de manera que lo que yo diga te ayude, ¿no? No es una crítica como, ah, qué mal, esto estuvo pésimo. Tú eras muy sensible desde muy chiquito para diferenciar qué te hacía sentir culpable, comprometido y entonces eras tu propio radar en eso. Yo no tenía mucho que intervenir más que para decir, ah, esto no es grave, si la chica se te declaró a los seis años, si tú no quieres tener novia, puedes decirle que no, que sea tu amiga y seguir durmiendo tranquilo, ¿no? Porque no le vas a arruinar la vida. Pero, en fin, era como, o sea que no, no, receptivo, bien como para cualquier comentario. Sí, a lo mejor podría ser que en ese momento que estabas empezando era complicado entrar porque estás encontrándote, ¿no? El estilo, la línea, ¿cuál va a ser tú? Eso, como tu nicho, ¿no? Entonces, no, yo jamás me sentí mal para nada y yo estaba perfectamente dispuesta a que me utilizaras para lo que te pudiera servir, lo que sea, no, ningún problema. Sí, me acuerdo, la única queja que he recibido tú ya fue una vez que hacía un chiste de las olimpiadas de que hay pruebas tan raras y tan difíciles que solamente se le pudo haber ocurrido a un gordo que estaba ardido con la gente atleta y que quería verlos fracasar o hacer cosas para las que no estaban preparados y me acuerdo que tú me, no me acuerdo si me hablaste o me jalaste después de hecho y me dijiste, está malo de los gordos, estás hablando muy, está muy ofensivo, eso no. Me acuerdo perfecto. Y es la única, creo que en general, porque yo obviamente siempre tomo opiniones que tengan razón, o sea, digamos, que tengan que ver con lo gracioso de un chiste, la estructura de un chiste, el don de meter un chiste, o sea, si un amigo comiente me dice, oye, mejor este mételo acá o acá va lo así, claro que tomo, pero en general de alguien que me diga como, hey, esto estuvo muy pasado de lanza, no lo hagas, no me importa porque si la gente se está riendo, sé que ofendía a uno, se reyeron, no venta, no me importa, está bien el chiste, pero tú eres obviamente la única persona que cuando me dijo eso dije, bueno, ya ese chiste no se vuelve a hacer. Porque si había, si digamos, si tú me habías visto decir tales barbaridades y no habías dicho nada, esto era una cosa muy objetiva, pues no era, no eres alguien que no estuvo censurado todo el tiempo, no eres, esto no, si no fue un, estás hablando de todo, tu mamá no está diciendo nada, esto no le pareció, es por algo. Entonces, pues, y tampoco era como que el chiste había causado tanta risa, entonces, sí me acuerdo que se fue la única, la única vez en toda mi carrera que me has dicho algo. Es cierto. Pues bien, Marta, te agradezco mucho haber venido, este, te deseo muy feliz ya de las madres adelantado. Muchas gracias. Ya es mañana y este, y pues nada, ¿quieres dar algún tipo de anuncio o algo de que estás haciendo en tu vida o algo? No. No. Perfecto. Soy una mamá muy orgullosa, aunque se oiga un poco cursi, pero, este, muchas gracias y celebrarlo contigo, normalmente me aterro los. Sí, no, 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 vamos a ver. El 10 de mayo, porque siempre hay una sorpresa, exacto. Sí, 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 es una sorpresa que nadie quiere, pero. Pero no, 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 muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Ha sido un placer. Gracias.